¿Cómo te sientes, fin de la temporada, meteora ya caótica? ¿Cómo te sientes esta mañana? No, 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 para nada, no me gusta la lluvia, no me gusta el frío, pero en estos días a veces hay que tener más cabeza que piernas, entonces vamos a ver cómo va hoy. ¿Cuál es el plan cuando iniciar una carrera con Tadej Pogacar, con estas condiciones? ¿Cuál es el plan? Es difícil porque no sabes qué puede pasar o qué tan pronto se vaya a lanzar la carrera, si a 20 de meta, a 50 o a 100 de meta, entonces tenemos que jugar un poco a improvisar un poco también y bueno, esperar hoy qué sucede. Muchas gracias.